Hola chicos, bienvenidos una vez más a Kitchen Academy. Soy Laura Tamayo, profesora del Vasco Inaricente. Y vamos a tener una clase de pasta fresca, donde aprenderéis a hacer la masa y luego haremos dos tipos. Pasta carbonara y pasta al pesto. Mirad, vamos a hacer la pasta. Para ello tenemos harina, huevos, un poquito de sal y un poquito de aceite también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, para que sepáis un poco las proporciones, siempre que hagáis pasta fresca, suelen ser 100 gramos de harina por un huevo. Con la harina, que ya está integrada en la harina, la sal, vamos a hacer como si fuese un volcán. Vamos a ir añadiendo los huevos aquí en el volcán y con ayuda de un tenedor los vamos a batir dentro de la harina y luego poco a poco, cuando estén batidos, vamos a ir incorporando también la harina. Venga, chicos, vamos a hacer ahora la carbonara y el pesto mientras que la masa está reposando. Para la carbonara, los ingredientes que tenemos son huevo, parmesano y bacon o papada ibérica también podría ser. Lo primero, en una sartén vamos a dorar muy bien el bacon, que se quede doradito y cuando esté doradito lo vamos a retirar. Luego, en un bol, vamos a separar las yemas de las claras y vamos a remover todo bien las yemas. Venga, vamos a hacer ahora aquí el pesto. Para el pesto los ingredientes que tenemos son albahaca, piñones, ajo y parmesano y un poquito de aceite también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, básicamente el pesto es triturarlo todo, triturar la albahaca con los piñones, con el ajo, con el aceite y con el parmesano hasta tener una textura de salsa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cocer la pasta. Una vez que la pasta ya está cocida, la escurrimos un poco y la añadimos aquí al bol que aquí teníamos las yemas y el bacon. Y además le habéis añadido, ¿verdad? Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Vamos a añadirle también un poquito de queso parmesano. ¿Y veis que ya tiene la textura? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Cogemos el plato. Ahora acabamos la presentación con un poquito de parmesano por encima. Vale, tenemos ya aquí la pasta cocida, ¿verdad? Entonces ahora le vamos a añadir el pesto. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, pues hasta aquí la clase de hoy de pasta. Espero que os haya gustado hacer la pasta fresca y luego el pesto y la carbonara. Y nada, mucha suerte estos días y a seguir disfrutando. ¡Un aplauso! ¡Gracias!